Previo a la ceremonia de transmisión de mando, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca a su sucesor Donald Trump para compartir el té. Posteriormente, Obama y Trump salieron juntos de la puerta principal de la sede ejecutiva para trasladarse juntos a la toma de posesión en la colina del Capitolio. A bordo de la limusina ejecutiva conocida como La Bestia, el presidente saliente y el entrante recorrieron la histórica Avenida Pensilvania hasta la sede del Congreso, donde tendrá lugar la ceremonia protocolaria del cambio de poderes. Notimex